No los quieren y piden que se vayan. Yo he presentado una denuncia constitucional a la Junta Nacional de Justicia, a todos sus miembros para que se hayan cambiado, porque han confabulado para cometer un delito, que ha sido mantener a una persona que no tiene la edad límite para pertenecer a ese consejo. Está acá en el Congreso, ahora yo formo parte también de esa comisión, así que lo voy a acelerar para poder darle trámite rápido. A esto se suma una moción de orden del día presentada por la congresista Patricia Chirinos. Las reiteradas faltas cometidas por todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como las constantes injerencias y su desesperada intromisión en las decisiones del Congreso de la República para salvar a su madrina Zoraida Ábalos, demuestran que este organismo ha perdido legitimidad, transparencia e imparcialidad en sus actos. Por ello, he presentado una moción de orden solicitando la inmediata remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, conforme lo establece el artículo 157 de la Constitución. Su permanencia solo perjudica la confianza en la justicia peruana. Sin embargo, la congresista Barbarán señala que se respete la independencia de poderes. Yo creo que lo que siempre tiene que prevalecer es la independencia de poderes, sin embargo, ante una actuación negativa de alguna de las instituciones, son las propias instituciones quienes tienen que investigar y levantar estos hechos. Quien ya enfila sus baterías contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es la magistrada Inestello, quien elaboró un informe que recomienda investigar y abrir proceso disciplinario contra Benavides. Lo grave es que se le acusa de filtrar esta información secreta a IDL Reporteros. ¿Se le complica la situación a la fiscal de la Nación? No, se le complica la situación a la Junta Nacional de Justicia. Están actuando como un grupo orquestado para delinquir. Ellos no están conformados como debe ser. Y se niegan a aceptar que han cometido un error, un delito, una grave falta. Están tratando de ocultarla, pero no está oculta, está escrita. La hemos puesto en papel, en blanco y negro, y esperemos que se tome acción rápida en el Congreso para salir de ello de una vez. No se recuerda, Inestello también fue denunciada constitucionalmente por presunta aceptación ilegal del cargo al haber superado el límite de edad. Además, esta Junta Nacional de Justicia es la que se pronunció a favor de la cuestionada fiscal suprema Zoraida Ábalos. La subcomisión de acusaciones constitucionales será la encargada de revisar estos casos que podrían terminar en la inhabilitación y la suspensión de sus miembros. Es gravísimo lo que ha pasado y al verse expuestos han tenido que recular. Aquí un tuit del director de Contracorriente, Carlos Paredes. Les vamos a poner la pantalla completa para que lo puedan leer. La Junta Nacional de Justicia Perú se vio obligada a desmarcarse de Inés Tello porque quedó descubierta la jugada en pared con IDL Reporteros. El portal de la prensa subsidiada inoculó el caso contra la fiscal Benavides. Tello abrió investigación y adelantó conclusiones antes de terminarla. Todo con torpeza. Y ahí está el comunicado abajo de la propia Junta Nacional de Justicia que tiene que desmentir. Ante publicaciones periodísticas sobre la culminación del informe final de una investigación preliminar seguida de la fiscal de la Nación, la Junta Nacional de Justicia comunica que no es exacta tal información, estando aún pendientes de atenderse diversas actuaciones procesales. Diversas. Está lejos de estar terminado. IDL confirmaba que ya. Que ya estaba lista la acusación de Inés Tello. Esto es muy grave y evidencia un desesperado intento de Gustavo Gorriti y compañía por preservar el poder, por tumbarse a Patricia Benavides. ¿Por qué? Porque sienten que se les viene encima. Y van a tener que responder por todas las atrocidades que han cometido. Es muy pernicioso lo que han hecho los caviares en nuestro país. Nos han impuesto a un presidente inepto, corrupto y golpista. Todo por generar el voto antikeico. Todo por sus odios viscerales. Por no pensar primero en el país. Por pensar en sus intereses, en sus bolsillos, en sus consultorías. Esta prensa subsidiada por Soros, que ya se fue además y los ha dejado solos. Y ya nadie les cree. Han perdido toda la confianza del público y de la ciudadanía. Y saben que están perdiendo el poder y se van a quedar sin la mamadera. Entonces dan estos zarpazos torpes para tratar de golpear a la fiscal de la nación que viene avanzando en varias investigaciones. ¿Qué comprometen a Martín Vizcarra? ¿Qué comprometen al gobierno de Francisco Zagasti? ¿Qué comprometen a Pedro Castillo y compañía con quienes se aliaron para poner en el poder a un filo senderista? Estos son los caviares que se acomodan siempre para lo que les conviene a sus bolsillos. No para lo que les conviene al país. Sino sus consultorías, estar cerca del poder. Como no llegan, porque su partido morado no sirve para nada y Julio Guzmán es un adefesio. Entonces tienen que tratar de fungir como una especie de titireteros y controlar a aquel presidente que tienen y decirle tú no sabes, déjanos a nosotros. Bueno, eso se acabó. Se acabó y esto es muy grave. Y lo que puede pasar en el Congreso es la sesión de varios de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y reelegir nuevos miembros. Recuerden que esta es una Junta Nacional de Justicia fruto de una reforma del lagarto Martín Vizcarra.